Ahora sí, entonces, bienvenidos al taller de Growth. Como les dije, les conté un poco en la mañana, la idea de este taller, no es una clase ni nada, pero es transformar los modelos en métricas de negocio. Y les voy a contar un poco cómo lo hacemos desde Infintual. Y la idea es que después pongan ustedes las manos en la masa. Trajimos una sorpresa para que lo puedan hacer. Y eso, bueno, gracias a Matías que me ayudó a ver cuántas tablas tenemos. Tenemos 526 tablas, dentro de las cuales hay algunas bastante necesarias y básicas, como Users, por ejemplo. Hay una que se llama User Deposits, que ve los depósitos de los clientes. Goals, que ve los objetivos de los clientes. Goal Orders, que ve las órdenes para que se compren activos en cada objetivo de cada cliente. Y así 526. A grandes rasgos, ¿cómo se ve la cosa para poder transformar estos modelos en gráficos bonitos? Tenemos modelos, ¿cierto? Como estos que les dije, Users, Goals, Withdrawal Intentions. Un montón de tablas. Y las transformamos en tablas que son consultables para una persona que quiere hacer análisis de datos. Y después las transformamos en gráficos para el crecimiento, churn, dinero invertido de cada cliente. Y así un montón de otras métricas que podemos ver para ver la salud de la startup. Entonces aquí tenemos dos tablas como muy importantes que después usamos para hacer estos análisis de crecimiento y de negocio. Una es la tabla Users, que parte de la base de esta tabla Users del modelo Users. Pero además se le agregan otras cosas. Y una tabla Movements, que tiene como todos los movimientos de nuestro cliente y usuario. Con los que podemos sacar después cuánto dinero tienen invertido, cuántos retiros se hacen, cuántos depósitos se hacen. Y así un montón de otras métricas. Entonces quiero explicarles un poco cómo llegamos a estas dos tablas y cómo después de esto podemos construir estos gráficos. Entonces, esta tabla Movements. Recibimos por lo menos 10 modelos que los juntamos. Aquí hay por ejemplo las órdenes que se hacen desde los objetivos. O si es que un cliente pide una transferencia de APB desde otra institución financiera a Fintual. O decide hacer un descuento por planilla de su sueldo y que todos los meses desde su sueldo se transfiera plata a algún objetivo de Fintual, algún objetivo de APB. Y así juntamos muchos modelos. Y lo transformamos en una tabla que tiene en cada línea el usuario y el objetivo. Y si es que se hizo un aporte a algún fondo que pertenezca a ese objetivo o se hizo algún retiro. Y si ese objetivo es de tipo APB o es de tipo normal. La fecha en la que se hizo, el monto en el que se hizo, la cantidad de acciones o de cuotas que se comprarán. Y así todo en una tabla para que una persona que quiera hacer solamente análisis de crecimiento del negocio pueda como ir a consultarlo a esta tabla y no tener que hacer 10 joints para poder anularla. Eso es como una vista al final, ¿no? Es una, como igual tiene hartas filas, se consulta por ejemplo, es una tabla que se crea cada mes ahora. Ayúdame. Porque es como un poco pesada hacer la consulta cada vez que una vaya a consultar la vista. Pero también hay otras vistas que son más ligeras para que después como si uno hace la consulta no es tan terrible tener que hacer después la consulta por detrás. Hay de las dos cosas, sí. Y la otra es la que les decía que es la tabla como users, que tienen como estas cosas que tiene el modelo users, pero además le queremos agregar otras cosas. Entonces le queremos agregar por ejemplo la profesión que está en otro modelo, le queremos agregar de donde vino el cliente que también está en otro modelo. Y también le queremos agregar cosas que están en la tabla movements, como por ejemplo el primer depósito que hizo, o el último retiro, o la cantidad de depósitos que ha hecho, la plata que significan esos depósitos, la plata que significan esos retiros. Y un montón de agrupaciones que podemos hacer de esa tabla de movimientos que construimos antes, que queremos ver en una tabla que sea como solamente usuarios y como distintas características que tienen esos usuarios. Si es que el usuario se fue, por ejemplo, o si tiene APB o no tiene APB, si tiene Risky Norris o no, y así un montón de otras. Este es un ejemplo, por ejemplo acá está NetDeposit, que es la suma de todo lo que ha depositado menos todo lo que ha retirado. FirstSubscriptionDate, que es la primera vez que hizo un depósito. Depósitos, que es el total del depósito, que es el penúltimo. Pero esa tabla, esa tiene como 100 columnas. Pero para alguien que todos los días tiene que consultar estos datos para sacar insights, o verificar hipótesis, o armar un gráfico, o incluso hacer una presentación para el board de directores, es mucho más fácil consultar eso que hacer todos los joins de esas tablas. Y la gracia es que con estas tablas como un poco más simples puedo analizar el negocio. Y así como en las lecturas que les mandé, algunas de las métricas que analizamos, por decir, algunas como bien típicas, no sé, por ejemplo, el total de usuario y el total de cliente. Nosotros definimos un cliente como alguien que tenga inversión, en fin, o sea, que tenga plata invertida. Uno puede tener una cuenta, pero no tener nada de plata, y eso no nos está dando ingresos, así que es un cliente. Podemos ver el crecimiento mensual de clientes, como cuántos estamos creciendo, cuántos clientes nos estamos trayendo. El churn, cuántos clientes se están yendo. Análisis de cohortes, que es, por ejemplo, ver si en un periodo de tiempo, los clientes que llegaron en un periodo de tiempo se comportan de manera diferente a los clientes que llegaron en otro periodo de tiempo. Y así un montón de otras métricas. Y transformarla en estos gráficos. Por ejemplo, esto es toda información pública, así que la pueden ver, después les voy a mandar otra lectura. Este es el crecimiento del AUM, que significa Assets Under Management en inglés. Y eso es de los activos administrados. Y es la suma de todo lo que tienen invertido nuestros clientes cada mes. Y esto lo podemos hacer consultando estos datos. Entonces aquí las barritas son la plata administrada. Esto es hasta julio del año pasado. Y la línea es la cantidad de clientes. Acá tenemos la misma línea, pero separada, por ejemplo, entre... Está la cantidad de clientes, separada entre si son referidos, si alguien los refirió. Eso también hay un modelo detrás que dice los clientes referidos. Y bueno, eso lo mantiene de cachar mucho más que yo. Pero también lo sacamos de la base de datos. Y además, por ejemplo, en el onboarding preguntamos si es que el cliente viene de un amigo o de publicidad. Y eso también está en la base de datos y podemos ver entonces cuál es la fuente de donde llegan los clientes. Y por otro lado, podemos analizar. Aquí se ve, cada línea representa un trimestre cuando llegaron los clientes. Y estas líneas acá representan cuántos de esos clientes que llegaron ese trimestre siguen todavía en visión. Entonces es la tasa de retención. Y podemos calcular entonces la tasa de retención, cuántos clientes siguen y cómo se comportan dependiendo del trimestre en el que llegaron. Así que eso, eso es un poco cómo funciona, cómo funcionamos y cómo analizamos. Y este, ahora el taller. En un mundo paralelo, porque sabemos que Parafin es open source, Parafin es una startup que tiene una versión pagada donde uno se puede suscribir. Tenemos usuarios, suscripciones y distintas acciones que pueden hacer los usuarios. Y queremos analizar cómo le está yendo a esta simpática startup. Ahora les pido que si se pueden meter al canal general y revisar si es que el link que mandé, se pueden meter en BigQuery y ver estas cuatro tablas. Entonces, todos me confirman si es que pueden. Ya, perfecto. Traje como un breve repaso de SQL, si les parece. El web no me lo voy a saltar porque es simplemente filtrar los datos. Pero sí, como para repasar un poco el join, el join, el group by y el case by. Que son cosas que vamos a usar. Ya. Entonces. Tenemos estas cuatro tablas que están acá. Action Types, Actions, Subscriptions y Users. Y vamos a estar en un join. Ya. Entonces. Primero. Ya. Voy a usar Actions porque después vamos a las otras para lo que haga usted. Entonces. Eso. Punto Actions. Entonces. Actions tiene como todas las acciones que hacen. Los usuarios. En el tiempo. Tiene como. Un User ID. Un ID del tipo de acción. Y una fecha. Y que son los Action Types. Porque voy a necesitar verlo también. Los Action Types son. Bueno. Tienen un ID. Y hay PR. Revisión. Action. Ya. Entonces. Debería haber anotado esto como ejercicio. O sea. Como repaso. Pero. Vamos a hacer un join. Para ver como. Como se llama acá. Action Types. Para como refrescar un poco. Ya. Entonces. Aquí. Entonces. Quiero hacer un join. Para ver como. Qué significa. El nombre. De cada. Action. Type. Ahí. Que está. Ya. Entonces. Ya. No sé. Si alguien se acuerda. O. Si me quiere soplar. Eh. Qué tipo de join tengo que hacer. Si quiero sacar. Si quiero ponerle. Una columna acá. Que diga el nombre. Del action. O. O. Bien. Bien. Left. Yo. Podría haber sido. Inner también. Exacto. Ya. Eso es como para repasar. El inner join. Me achica la tabla. Y el left join. La gracia es que. Y que sabes como vale la pena. Como abstraerse. Y pensar. El left join. Es como. Yo la tabla con la que parto. Quiero que. La tabla final. Me quede el mismo tamaño. Que la tabla con la que partí. Ya. Entonces. Como que. Yo le voy a agregar la columna. Pero va a ser del mismo tamaño. Que la primera. Que la tabla con la que estoy partiendo. Cierto. Que es la de la izquierda. Que es la de la izquierda. Exacto. Porque. Como que. Se. 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 Escrib. Entonces. Parto como de la izquierda. A la derecha. Entonces. Tengo las acciones. Y yo quiero agregarle. Una fila acá. Con el nombre de las acciones. Entonces. Le voy a hacer un left join. Con el parafin.actiontypes Tengo una A porque eso me sirve para ponerle como un alias Para después poder yo llamar esa tabla Y que sea más fácil Y poder llamar a las variables de cada tabla De manera más corta Es lo mismo que la tabla Puedes no ponerlas Puedes no ponerlas Parafin.action.types Y de hecho puedo ponerlo así Aquí como para que me quede más limpiecito Ahí A.S.T.E. Ya A.N.O.N. Tengo que juntar el action.type.id Con el t.id ¿Cierto? Y aquí lo hago Claro en el alias puedo hacer A.asterisco Para que me dé todas las columnas de la tabla A Y solamente quiero el nombre De la tabla T Así que lo hago Así que lo voy a poner esto No corre Ah Ya Ahí tengo como Todas las actors Y el Nombre de la Entonces ¿Por qué hice el action? Porque yo quiero como que la tabla me quede como el mismo tamaño Si hubiese sido right Pues yo tenía que poner action Yo nunca uso right Siempre es como que En el sentido que es como la tabla grande Que quiero trabajar Y después ¿Te puedo hacer una palabra? No sé que tanto tienen left joint, inner joint en mi escuelas Si es un poco Si se maren un poco con eso Si te duele la pena enfocar un poquito lo que es Creo que todo caché No, 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 no ¿Quién ¿Quién Cacha bien left joint y inner joint? A mitad ¿Es la fe? 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 No, no, no Es simplemente que Básicamente Puedo tratar de explicar Y me cortas si me equivoco No, no, no Es para apuntar Tablas Que tienen Un foreign key Con ID Algo así O no es totalmente Un foreign key Pero Vamos a decir Por ejemplo Si tenemos Aquí en Aquí en la tabla Actions Tenemos ¿Se puede ver Una tabla Actions En algún lugar? Sí Tenemos una tabla Actions Hay muchos datos En la tabla Actions Cada acción Cada action En el SQL Está relacionada A un user Gracias a user ID Y a un Action type En la tabla Action type Tiene tres líneas Que son Peres Issues Y no me acuerdo La otra Revisión Revisión Ya Entonces Si queremos En vez de ver El action type Que es uno Dos o tres Que es el ID En la tabla Acción Podemos juntar Los dos Podemos empezar Con eso Es más o menos Lo que hiciste Quizás De explicar Pero decir Juntar las tablas Y en vez de tener Action Con action type Un dos Tres Juntar Para combinar Las dos tablas Para ver El valor De action type Entonces Básicamente Desde la SQL Cada vez que ves Uno En la columna Action type Anda a buscarme El valor De uno En action type Así se entiendo Sí Perdón Me equivoco Cada vez que ves Uno En la columna Action type ID Claro Anda a buscarme El ID En la tabla Action type Exactamente Entonces Inner join Permite juntar Dos tablas Y por qué Se llama inner join Porque de los dos Ensamples Vamos En estos Ensamples teóricos Vamos a tomar Únicamente Donde las dos tablas Se conectan Porque a veces Quizás Hay mil Entonces Un inner join Cuando hay Un info De conexión Que falta Le va a Dejar afuera Entonces Por ejemplo Si teníamos Como Autores Y artículos Que queremos Juntar Autores Y artículos Para ver Todos los artículos Con autores Si acaso No habría El ID Del autor Que está No está Está en mil Esta línea De artículo No estaría En el resultado Final Es decir Que vamos a Guardar El mínimo De los dos Donde se conectan Mientras que No sé si fue Claro Bastante español Muy español Muy planil Y el Left join Es decir Relléname la tabla Con la cosa Que corresponde Y si no existe Da lo mismo Déjalo vacío Exacto Gracias En verdad Muy buenas Esteticaciones Muy buenas Esteticaciones Creo que Eh Que nada Necesita Muchas gracias Eh Ya Aquí me faltó Como que ahí está Como un poco El sitio Que ya vamos a hacer Pero Entonces tenemos Esta tabla Actions Como dijimos Y action type Y la tabla Actions Tiene un action type ID Pero yo no quiero Ver el ID Porque no sé Lo que significa Pero quiero ver Como que significa Esta ID De hecho Yo al name Le puedo poner Actions Time Name O sea Para decir El nombre De la columna Me llamo Mucho más Tal Y Eso Y tengo Unas fechas O sea Ahora Todo Como Todo Claro Con el Left join Si Ya Tengo Unas fechas Y Me va a pasar El siguiente Como Un Youtuber En este Caso El Groupback Y Yo quiero Agrupar Todas Las Acciones Por Mes O Por Día ¿Cómo Lo puedo Hacer? Aquí Mismo Puedo Agruparlo Por Día Si Yo sé Que Esto está En formato Día Yo podría Hacer Acá 6 Y Tengo Que Usar Alguna Función Por la Cual Quiero Como Sumar O Sacar El Máximo O Sacar El Contarlo O Que Se Digamos Que Quiero Contar Contar Todas Las Acciones Que Se Hacen En Cada Ya Voy a Hacer Esto Para Después Voy Y Y Voy a Tener Que Agrupar Esto Voy a Tener Que Agrupar Por Fecha Y Vale Que Para Poder Visualizar Los Datos De Una Más Ordenable Puedo Poner En Orden By Estoy Agrupando Por Fecha Contando Todas Las Acciones Que Hay En Cada Fecha Y Ver Si Hay Alguna Tendencia O Por Si Dale Hay El Viejo Truco Del Count One Que Podrías Explor Por Que Se Hace Uno Es La Primera Es De Estar Argentino Y Que Básicamente Aquí Queremos Contar San Joel Es La Que ¿Qué Vas a Contar Aquí? Contar Cuanto Hay En Cada Picha Ah En Cada Picha Ah Es Claro Aquí Vamos A Apuntar Para Fecha Entonces Vamos A Ver Por Cada Fecha Vamos A Ver La Fecha Por Eso Es Select Date Primero Que Queremos Ver La Fecha Y Entonces Vamos A Agrupar Por Fecha Y El Count Que Queremos Contar Podríamos Contar Lo Que Sea De Cualquier Coluna Pero Podríamos Poner Uno Para Optimizar Un Poco La Query Si No Me Equivoca Porque Es Mucho Es Mucho Es Contar Ah Es Pacho Entonces Lo De Yo Que Hacho El Uno Es Para Optimizar Simplemente El Count De La Query Pero Básicamente Con El Count Uno En vez De Poner Count Otra Columna Que Lo Es Por aquí Da lo Mimmo Porque Es Muy Chiquitito Pero Hay Que Son De Verdad Muy Pesadas Siempre Van Hacer Complemas Así Que Un Astro Físico Que Trajó Tinker Me Decía Pone Siempre Como Guau Más Más Eficiente Por eso Quería Aclarar Eso Para Entender Porqué Hay Uno Y Algo Que Pecamos Desde Gross Es Que No Velamos Tanto Por La Decidencia De En Este Way Sino Que Queremos Dato Y Queremos Analizar Lo Y Demos Entonces Count Uno Count Asterisco Me da El mismo Valor Y A. Punto Id Me da Lo Mismo Tengo Agrupado La Cantidad De Acciones Por Día Yo Hablaba Un Truquito Yo Quiero Quiero Hicieras Telo Por Més Yo Quiero 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 Pasar La Fecha Y Veo Como Lo Quiero Fundar Por Més No Se Que Le Digo Més Pero Aquí Le Voy a Poner Fecha Para Foto De Fecha 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 SM T Més C.name 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 D.name ¿Cuál es la acción que más interacciona el pie? Es Donde más te da es Es Son datos inventados Que puede que no hagas por nada O quizá un bug Es algo que nos está haciendo un montón de dishes Y El último Cosa que es muy útil Es el case code Que me ayuda a abrir Agrúpame los datos Pero solamente cuando Esta columna cumpla cierta condición Es como un grupo Claro, te ayuda a agreglar cosas Pero metiéndole where Dentro de las cosas que no hay Entonces, por ejemplo Ya voy a volver a lo mismo que tenía antes Como a la educación por mes Pero Que acá en el camp Quiero que me cuente solamente los que son PR En una columna Solamente los que son issues en otra columna Y solamente los que son revision Y así yo puedo ver Gráficamente como Va cada mes Y decir que un mes hay más PR Que issues Y otro mes cambia Y vamos a ver como se exporta A Para graficar Entonces aquí En vez de ponerle camp1 Le voy a poner el camp casewell Eh... C.name Es igual Igual A pero Y aquí el mismo Del 1 Y yo le pongo crear Y yo ya sé cuáles son los nombres de estas cosas Sé que hay Prevision Issue Y yo le pongo Y yo le pongo En la calma Y yo le pongo No. No. ¿Visos? 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 ¿Antonio, por ejemplo? ¿Y? ¿Podemos explicar aquí a quien se ha movido aquí? es como que estoy metiendo un filtro dentro del campo, dentro de la forma de agregar. Entonces solamente cuéntamelo cuando se cumpla que en esta fila el name sea igual a pr. ¿Que voy a buscar? ¿O no voy a buscar? ¿Dudas? Nada, pues me voy a oxidar. Yo en el on de la línea 8 hubiera puesto un word. ¿Por qué un on? Ah, por el join. Ah, está a punto. Ya, sí, sí. So, let's join on action type id igual c.id. De hecho yo acá le podría poner where have.date es mayor a mil veintiuno cero uno veintiuno. solamente me van a tomar este y el on explica el juegue como conectar a las dos tablas. Exacto. Vale decir donde user igual user id en la otra tabla. Exacto. ¿Y ese uno? ¿Cuál es el uno? ¿Cuál es el uno? ¿El uno? ¿El uno? ¿El uno? El uno de los que hicimos ah, lo que pongo ahí. Es como, sí, lo que explicó Valentín que es más eficiente es decirle cuéntame, en vez de estar buscando qué columna montarme le pude poner también así a hacer el poco. Ah, bueno. Gracias. Como el resultado es simplemente un caos no tienes que pasar todos los datos por el de diciembre. Ah, no. No me da eso. No se la dice. Bueno. Agregame uno en el en la suma total. Pero de hecho puedo poner ahí. Ah, qué bonito. Debería ser la segunda. Eh, no. ¿Todo una segunda? No. Eh, no. No, no. No, no. No, no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Y vamos a ahorrar este cuero. Y ahora, ¿cómo puedo hacer un gráfico? Mi cuero tiene esta herramienta. Eh, la idea es que la usan ahora para cuando, ahora ustedes hagan lo que está detallendo. Me deja exportar a todos los datos y a Wushy. Si yo aquí abro Wushy y puedo hacer chup chup y surf prep chan chan y aquí yo veo como cómo son todas las acciones que se hacen en cada mes o en cada mes o en cada mes en demás pero no hay que escribirlo. Y cómo es la composición entre P, Religious y Religious. Y esto. ¿Y ocupáis hacer esos gráficos? ¿Ocupáis los gráficos de Google? Mucho. Es una herramienta muy simple y muy muy útil también. Pero entiendo lo que usamos es Grafana que es como una herramienta que hay donde le pasa ahí la query y tenéis como ahí o sea, la verdad es que no necesitas hacer la query todo el rato sino que se actualiza solo. pero ¿por qué no? ¿hace presentaciones? ¿Full? ¿Conectado? Está conectado. Sí. ¿Le puedo mostrar? Está conectado. Fisca. Fisca. No. No estoy en ninguna filtración de usuario ni nada pero esto es como gga que me explotó yo mucho que quiero mostrarle como yo le paso como la query la copia la pego dependiendo del valor del peso chileno pego los datos acá y después como que actualiza todo la copia la pego en texto la copia en la copia en la query y la pego la idea es que por ejemplo después la puedo pegar en una slide de google y se actualiza y yo puedo controlar exactamente como se ve la barra y el color en el grafano también se puede hacer pero esto es como súper simple y como yo no lo desmerecería por ser solamente un excel eso eso de rebato yo creo que los mismos grupos esas son las tres cosas que hay que hacer ¡Uh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, sí, va a su ¡Gracias! ¡Eso! 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 un total de todos los usuarios ¿cuántos se fueron? ¿de todos los que se suscribieron alguna vez? ¿cuántos se fueron? ¿y si creamos una tabla como que la van a poder ver todos, o sea, ¿no? ¿podrían hacer su tabla intermedia en el usuario? ¿sí? ¿hola? ¿podrían crear? ¿sí? ¿podrían ponerle el grupo? ¿yo al grupo? ¿chilanguisers? ¿chilanguisers? ¿claro? ¿ya? ¿ya? ¿cómo sería la música? ¿puedes votar? ¡puedes�ar con sus ades! ¿puedes aller? Gracias. 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 ¿En mi query o no? Sí, la idea es esto en mi query. Voy a poner como generar una vista. No, es como que voy a hacer el joy. No sé si calzan lo que es una vista en este contexto, una vista es como crear una nueva tabla dinámica que es el producto de una query. Entonces, no es crear una nueva tabla y rellenarla manualmente, sino que es hacer una query que te genera una tabla y decir, esta tabla la quiero guardar como un shortcut ahí a este resultado, ¿cierto? Siento que te la está bien, todos los equipos distintos a la vez. Yo fui el primero a quien dijeron, ¿nos puedes hacer como unos análisis por cohort para el deck de la serie por fin de semana? Y yo como, ya, en BigQuery web, ni siquiera teníamos BigQuery, no, 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 no teníamos BigQuery, tenía que hacerlo. ¿Y esto? 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 Es verdad. Pues literalmente, mi primer prioridad es eso. Hay usuarios que no están suscritos, entonces, te recomiendo un left join. ¿Sí? O sea, ¿qué parte de usuario? Claro. Hay usuarios que pueden no suscribirse todavía. De hecho, esto, por ejemplo, nosotros lo debemos con la tasa de convicción. ¿Cuántos de los usuarios, las personas que te crearon una cuenta, terminaron... Suscritos al... Suscritos... Al mail. No, a... ¿Invirtiendo? Había 6 suscritos. Ah, ya, 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 ya. Ah, 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 ah. Entonces debería haber usuarios que no están suscritos. Deberían haber usuarios que no están suscritos, exacto. Y usuarios que están suscritos y no desuscritos también. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Uh, PARENTS . . . Ahora , . . conceptual como ensambles, si queremos una tabla donde se ve únicamente las conexiones entre humanos y perros, es decir, donde únicamente los humanos que tienen un perro en la casa y únicamente los perros que tienen un humano, ¿cierto? Eso es inner joint. Entonces, si la mitad de los humanos no tienen perros, no van a aparecer en esta tabla. Se select all from humans, inner joint, dogs on pet ID, que se yo, va a aparecer únicamente esto. Entonces, el inner joint es excluyente de todas las líneas que no tienen una conexión entre las dos tablas, ¿cierto? Entonces, el left joint es decir, quiero nunca excluir ningún humano, pero por eso se llama left joint, porque quiero, además de guardar la tabla humana al 100% rellena, cuando aquí hay una referencia a un perro, me integras los datos relacionados. Me van a aparecer humanos sin dos iguales en uno. Exacto. Hay 100% de los humanos, igual como yo, que no tienen perros, pero si alguien tiene un perro, tenemos además un perro. Es el dato del perro. Ese, como left joint es como inyectar para rellenar, mientras que inner joint es como tomar la intersección. ¿Qué? Right joint. Es que hay un perro. Es la revés, contame todos los perros que tienen humanos. Claro, es tu parte de la tabla humana, pero la... No, parte de la tabla, dogs. Es de la derecha. En verdad nunca se usa el right joint. No, nunca se usa el right joint, porque al final el right joint es igual al left joint al red. Ah, yo... Ni siquiera, ni sé en qué caso... Yo nunca, nunca he usado... No. Por eso, eso es lo más importante de la práctica. El full outer joint me da... Tanto todos los humanos y todos los perros... Pero en algunos que están en el... No, en todos los que están en el entremedio también, pero me van a aparecer filas que hay null en humanos y filas que hay null en el... Ahí vamos a mezclarme la web. Me mezclarme todo. Hay. O sea, donde hay, hay intersección, va acá, y donde no hay, ponme... Ya, pero pongo aquí, ya no se va a caer. Bueno, entonces yo creo que habría que hacer un intersección. Entonces, los usuarios hizo subscriptions. Entonces, ahora les están suscrits y después están suscritos y a cuál ya quieren verificar cuál es para suscritos y cuál está suscrito y después verifican si es que van a ser el mismo y todo. Cuenta. Cuenta. ¿Le doy un... Pueden agrupar primero la tabla subscription. Ah, pero habla con... ¿Cuándo? El habla de Instagram y ti. Ah, pero es que... Exacto. No, no cambia. Aquí tengo un... ¿Es una consulta? ¿Es una consulta del... 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 Fíjate... Fíjate... El... Pero... Hay como una tabla... ¿Cómo se va a hacer? Acá tenemos como... El paréntesis que es... Pero es como... con su nombre y el lugar primero en la sala pero también van a estar como con mil bueno Gracias. Y los helpers de Rails no van a ser suficientes y van a tener que escribir en SQL, así que perfecto mix entre startup y ser dev. El único problema es que yo no estoy enseñando SQL de una forma eficiente, no es una forma eficiente de SQL, es una forma útil. Hay que aprender SQL primero. Gracias. ¿Y no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. Gracias. O sea, porque me imagino que un usuario eventualmente se puede suscribir, desuscribir, desuscribir y tiene un mismo user ID y creo que todo eso quede junto. O sea, que todos los registros del mismo user ID quedan juntos. Pero según yo, lo que le estoy pidiendo es que la fecha es el decautario y el decautario. Pero yo quería decir que era un usuario. Es como que el decautario diga usuario y el decaut. O sea, como un... Ya. Bueno, entonces ya están todos listos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué? ¿Vieron en el correo los datos o algo que les llamó la atención o algo que les costó? ¿Alguien quiere comentar algo? Somos nosotros. Mucha gente que se llama Delfina. ¿Y quién se llama Delfina? La Vane. ¿Dónde está el Manuel? Perdón, Vane. Oye, aquí Carlos hizo... y después la Vane también hizo una acotación muy importante. Si la queréis comentar. La fecha de suscripción a veces era menor que la de suscripción. Y a veces en algunos casos no tenía suscripción. Y tenía de suscripción. De suscripción. Bueno, vale la pena decir que estos datos son todos inventados y son todo nuestro nombre y la idea era como poder jugar con los datos. Y ese punto es súper importante porque algo que uno primero 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 tiene que hacer es ver si los datos están bien, si los datos no tienen inconsistencia, si no hay cosas raras y quitarla. ¿Cierto? Entonces, si puedes contar lo que hiciste como para ver la tasa real de churn. Sí, lo que hice fue validar primero que la fecha de la de suscripción sea mayor que la de suscripción. Entonces, para eso leo la nueva columna. Y leo lo conectado a esa columna para saber qué estado estaba cada uno de los usuarios. Si está suscrito o desuscrito. Y luego puede alumnarnos mejor según ese estado. Bueno, bacán. Eso. Y bueno, a la Vale también se le ocurrió hacer exactamente lo mismo, así que bacán. De hecho, pero para respecto de este ejercicio estaba súper bien contar los que te hayan suscrito y dilo con los que te hayan suscrito. Hay otra cosa. ¿Juan? Sí. ¿Qué usaste y qué te sirvió como para hacer un poco más ordenado las consultas? Sí. Yo dije, no sé si otros también lo usaron o la conocían, el WIP. Que es como un statement que sirve para hacer cosas como muchas veces necesitas hacer queries que son como auxiliares que te ayudan a llegar al resultado final. O sea, no son el resultado que quieres, pero son como consultas que te van ayudando como a sacar tablitas más pequeñas de las que sales. De las que nuevamente vas a sacar información para hacer el cálculo. Entonces pueden usar WIP, que lo comentó Daniela. Y entonces ya yo busqué y con WIP fui haciendo como consultas más chiquititas que me servían para al final hacer una consulta más, ya a la final, para que el código quedara como más ordenado y no meter a lo mejor consulta dentro de otra consulta dentro de otra consulta que se vuelve muy difícil de leer. Y otra cosa que también me ayudó para lo último fue una función que se llama over, que hace como funciones ventana, que es como hacer cálculos en un rango de valores. En este caso para calcular el total de usuarios acumulado mes con mes. Entonces lo ponía como over, la fecha. Entonces iba como calculando el valor acumulado de cada mes sumando los anteriores. Entonces iba haciendo como el acumulado y ya tenía, digamos, calculaba cuántas personas se suscribieron en ese mes y había otra columna que iba sumando los anteriores, los que se suscribieron en meses anteriores. Entonces de esa forma, pues, ya tenía como un modelo. Entonces para eso me funcionó over, para dominar mi acumulado. Entonces esas dos me sirvieron mucho para eso. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentar. Yo tengo una pregunta que me llamó la atención lo que hizo Carlos. ¿En tu trabajo habitual es recurrente validar ese tipo de cosas? Como, no sé, porque la fecha de una sea mayor que otra, como por algo lógico. ¿O confías en los datos? En mi trabajo habitual no tanto porque, claro, porque los modelos tienen que estar bien construidos y esto pasa como por TRT y otras cosas. Pero por ejemplo, si quiero analizar datos de otras fuentes que no conozco, sí o sí hay que hacer. O sea, como un buen data analyst siempre revisa los datos que no hayan inconsistencia. O sea, algo que, y de hecho ayer después de esto, que cuando uno hace modelos de machine learning y esas cosas, estos datos incluso también hay que verificarlos y hay que ver que no tengan inconsistencia. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que me pasó. Con Valentín estábamos en un equipo junto e hicimos un modelo de predicción de short mensual o semanal. Y lo que no queríamos era que... Habían datos, por ejemplo, de repente... Ah, ya sé. Nosotros tenemos un dato de cuando la persona solicita el churn y cuando se hace realmente efectivo. Y cuando... Y ahí hay que tener como muchos puedan ver como que las tablas que uno está generando tengan lo que uno realmente quiere predecir. Si yo tomara como churn cuando la persona se le paga, que es dos días después de que lo solicita, en verdad no estoy prediciendo nada. Lo que yo tengo que predecir es la acción que toma la persona. Entonces eso siempre hay que revisarlo y que no haya inconsistencia y que yo no esté mirando datos del futuro para predecir cosas del pasado. Entonces... Quizás como en este caso, como en las tablas, yo igual tengo... O sea, muchas veces confío en lo que está bien porque esto ya viene de un proceso como de revisión. Pero para otras cosas siempre hay que revisarlo. Sí. Y diría que en páginas, sí, siempre hay que revisarlo. Sí. Gracias. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta, por ejemplo, como en general de cómo ustedes trabajan, el equipo que les provee a ustedes los datos, como que sabes tú de estas... Bueno. Hay un Data Workout, que son las tablas de Pongress, los modelos, trabajadas y convertidas en estas como Data Workout, donde quedan estas tablas más ordenadas para consultar. Y después tenemos una API, que son las tablas donde consultamos como Mac para fines de Growth. Yo no trabajo en este equipo, pero estuve cuando antes estaba mezclado toda la parte de análisis y con la parte de ingeniería de datos. Y ahora lo que usan es como... Ellos trabajan en el pack de datos de cómo tenerse los datos desde nuestra base de datos de producción a BigQuery y que esos datos sean consistentes. O sea, como que los datos que se usen para análisis sean consistentes. Sé que ahora usan Airflow. Yo no me manejo tanto con eso. Pero eso es como lo que hacen. Como que traen los datos desde la base de datos de producción y los dejan en BigQuery, revisan y hacen pruebas para que los datos sean exactamente los mismos y que no hayan inconsistencia. Por ejemplo, algo que nos pasaba antes es que usábamos un software para traernos datos que se llamaban Stitch y que tenía problemas con las filas que se eliminaban. Entonces, muchas veces pasaba que nosotros en BigQuery, que era donde usaban los datos para análisis, teníamos tablas con filas que ya no existían en producción. Entonces, a veces teníamos como más clientes. O clientes como, bueno, en general no eliminamos clientes. O como records que ya no existían, que se habían eliminado por alguna razón. Y eso estaba mal, ¿cierto? Y de hecho este squad se encarga de que esas cosas no pasen. Y otra cosa chora también de la que se encarga este squad es que los modelos que creen ustedes después se puedan usar para hacer análisis. ¿Cierto? Y que tengan como... O sea, ellos no se encarguen sino como que hablan y lo ven con arquitectura también ni conversan ni que se yo, como para que después no se creen como quizás modelos que no se puedan analizar y que sean importantes para el negocio, ¿cachó? Yo no sé, no estoy en este equipo, o sea, no sé, pero sí he escuchado como cosas como Oye, me acuerdo a una ley de arquitectura decir como Oye, pero esto después sí que esta fila va a ir cambiando todo el rato. Después no va a poder analizar el estado del tiempo, ¿cachai? Entonces cosas así. Entonces es mejor crear una fila para cada estado y poder ver como eso cambia, ¿cachai? O sea, cosas así, explico. Eso. Eso. Algo que vale la pena decir es que vamos a subir las consultas para que después las puedan ver. Y nada. ¡Gracias!